Los mochinchos, hoy comenzamos con Don Toto, pero este es el declarado no modisto. Toto Álvarez, expresidente del Colegio Nacional de Abogados. Y es que Toto va por sus naranjas. Sí, señor. Y nos manda el artículo 49, con el cual va al rescate de su naranja. El color de país, pero que es el color que está usando Lombana también. Pero recuerde que Lombana llegó después del señor Toto, Toto el no modisto. Para aclararle eso, porque hay un Toto que sí es diseñador, amigo de Susan, amigo de este espacio, de este programa. O todo un artista. No, ese Toto no, es este. Así que viene el choque, Lombana, país, ¿cómo es que se llama el movimiento de Lombana? Otro camino, otro camino y país. El choque por el color, el choque por el naranja, dice el artículo 49 del Código Electoral. No se autorizará la formación de un partido que escogiera el nombre o símbolo distintivo, igual o parecido al de los partidos políticos inscritos o en formación. O que se pudiera confundir con el de estos, ni con el nombre de personas vivas. Tampoco se admitirá el uso de los símbolos nacionales o religiosos. Eso es lo que dice la ley. Y como es que dice siempre Ernesto Cedeño, dura es la ley, pero es la ley. Así que, veremos qué color elige Lombana, si es que la lógica prevalece, la lógica del apego a la ley. Pero en fin, pelea por la naranja, la dejamos hasta allí y vamos con... Mire, esa es una de mis fotografías favoritas de noviembre. Bruta. Ah, porque ahí aparezco con mi nieta, agarradito. Ya ella está un poquito más alta, esa es de hace dos años. Y es que hoy viene la siembra de las banderas ahí en la ciudad del saber. Hay cosas que los jóvenes dan como por ganadas, como que es normal, como que bueno, sí, sembramos banderas. No, ese territorio allí, allí había soldados, sí, gente preparada para la guerra. Y con el paso del tiempo, cuando ese territorio volvió a ser nuestro, lo convertimos en tierra de estudios, tierra de debate, tierra de análisis, tierra de experiencia. Los soldados fueron sustituidos por hombres de ciencia, por estudiantes. Y ese es un logro país que rescatamos siempre en el mes de noviembre con esta siembra de banderas. Este año, usted escuchó aquí en Los Mochiches, hoy va a ser la fecha. El orador de fondo va a ser... Ponga la música de expectativa para quienes no lo conocen. Ahí está. ¿Quién usted cree que será? Señor Ian Ramos. Fergo. Ah, soy yo. Sí, ¿quién usted cree que será? No, se lo voy a poner tan difícil. Y aquí se lo dijimos, Ernesto Pérez Valladares, quien fue el presidente que... Sí, bien, el aplauso, válido el aplauso, sí. Fue el hombre que creyó en esta iniciativa, le dio el visto bueno y de verdad honrar honra. Le puso el ganchito a esto, se le pone el ganchito a la historia y él hoy va entonces como orador de fondo, el presidente Pérez Valladares en la siembra de estas banderas. ¿Cuál es el que sigue? La asamblea legislativa. ¿Yo por qué puse asamblea legislativa? Debo buscar aquí bochinches, aquí está, bochinches. Ah, por referéndum, ah, sí. Oiga, ya el cálculo de los diputados es que el referéndum va a ser de julio a octubre del otro año. Si no sosobran, le he hallado yo, ojo, porque pueden sosobrar. Si no restablecen la comunicación con el soberano, que es el pueblo, esto puede dar al traste con esta iniciativa. Ojo, señores. Lo que me sorprende es que, fíjese, ayer me di cuenta de la falta de sintonía entre la asamblea y el Ejecutivo. El presidente de la república dijo el 27 de mayo de este año, en un año debemos estar en las urnas. ¿Por qué? Porque ya había meses de desarrollo del tema de la reforma. Enviaba un documento de trabajo y a partir de este documento de trabajo van las reformas urgentes que necesitamos. Pero bueno, ya sabemos el de Barajute que se formó en la asamblea, ¿verdad? Entonces, los tiempos han cambiado. Pero lo que no sabían los diputados era esa referencia que había hecho el propio presidente. O por lo menos don Leandro Avila no lo sabía. Que en mayo debíamos ir a las urnas. Entonces lo preguntamos y dicen, no, nadie habla de mayo, no, el presidente de la república. Habló de mayo, el 27 de mayo de este año. Claro, eran los tiempos del presidente planificando que esto saliera bien. Todo el camino, claro. Pero bueno, las piedras en el camino que han puesto los diputados. Alguien me decía ayer, oye, esto no lo estarán haciendo, es profesor, ¿para qué esto fracase? ¿Será? Me quedo pensando, póngale ahí suspenso, ahí puede ser. ¿Usted cree que los diputados están creando el ambiente para que esto fracase? Amañando el proceso. Sí, porque tienen unas iniciativas, espérate. Tú me vas a crear un ente, vamos a crear un ente para que nos investigue. Vamos a crear alguien que investigue. Superior a ti. Sí. Ah, tú estás bravo porque yo no manejo bien la plata. Yo quiero manejar la plata de todo el país. No, hombre, no. Entonces, tiene lógica, tiene lógica. Pero ya veremos qué es lo que hay entre manos, qué se traen entre manos. Por lo pronto, julio, octubre del otro año, es el cálculo de los diputados que podemos ir a las urnas a decirle sí o no a las reformas a la Constitución. Ahora, hay gente que no quiere reformas. Esto hay que aceptarlo. Hay sectores que no quieren reformas, quieren una nueva Constitución, quieren una Constituyente, algunos una Constituyente inconstitucional. A mí no me agrada eso porque usted no puede proponer porque voy a cumplir algo incumpliendo lo que hay. Exacto. Yo creo que lo que mal comienza, mal acaba. Don Ián, eso me lo enseñó mi abuela. Totalmente de acuerdo en eso. Y es una lógica que con el paso del tiempo me he dado cuenta que es cierto. Totalmente de acuerdo. Entonces, yo, no sé, para mí, vámonos por lo constitucional, si hay una Constituyente que sea paralela. Así es. Pero más allá de lo que yo creo, de lo que usted piensa, que tenemos que respetar las opiniones y no por eso gritarnos, ni echar abajo el país, ni incendiarlo, sino ponernos de acuerdo. ¿Recuerda que este país nació en el campo feliz de la Unión? Sí. Conversando, entendiéndonos. Había dos bandos que se mataban y decidieron, ¿sabes qué? Vamos a poner de acuerdo y nació Panamá. Nosotros podemos entendernos, es lo que cuenta nuestra historia. Pero hay un mensaje que, mire, yo no sé cómo se llama esta chica. Si alguien me dice el nombre de esta muchacha, se lo voy a agradecer. Pero, mire, mire a dónde ha llevado el tema de las reformas. Escuche el arte popular, lo que le dice a la Asamblea Nacional. ¿Cómo se llama? Marlene Góngora. Vamos a oíla. ¿Siete mil palos al mes? ¿Para qué? ¿Siete mil palos al mes? ¿Para qué? ¿Siete mil palos al mes? ¿Para qué? ¿Siete mil? ¿Para qué? ¿Siete mil palos y una mediocre reforma? ¿Esta se destruye o se transforma? Usted se instruye y no se conforma y le juro. Que no hallaran la forma de orquestar junto a esa concertación. Por un par de parches a la constitución. Que viene de un periodo que es de terror. ¿De cuál? De tomar el dictador. Lo peor es que ocultan toda la verdad. Concederle la existencia a la transnacional. No importa si mañana no hay derecho a estudiar. Para meso esto se va a descontrolar. Diputados todos de pacotilla. Ninguno merece estar sentado en esa silla. Son pura botella, son pura gavilla, pilla. Aquí llegó su pesadilla y la gente en la calle lo grita. Originaria es la que se necesita y la gente en la calle lo grita. Originaria es la que se necesita y la gente en la calle lo grita. Originaria es la que se necesita y la gente en la calle lo grita. Originaria es, originaria es. Está pegajosa, ¿no? Y creativa. No merecen esa silla. Diputado de pacotilla. Yo no descalifico así, genéricamente, o las generalizaciones. A todos. Sí, sí, no. Ahí hay gente de verdad con capacidad. Gente honorable, gente de trabajo, gente que no discrimina, gente que respeta. Ahí los hay en la Asamblea Nacional. Con guarda. Tristemente los vemos callados. Yo creo que tienen que asumir un papel más protagónico. Pero, fíjese, aunque yo no creo en una constituyente inconstitucional, porque me parece una gran contradicción, yo respeto todo punto de vista. Y que uno comienza a ver el arte popular manifestarse de esta manera, aunque estén diciendo cosas con las que yo no esté de acuerdo, yo tengo que darle cabida. Porque así funciona la democracia. Que este gay no entre. No, no. Pase. Siente. Así es. Me irrespetan. Yo lo respeto para enseñarle respeto. Y, insisto, la mejor seguridad y protección que puede tener una Asamblea es estar en sintonía con el pueblo que representa. El gran síntoma de una Asamblea que está desconectada, separada, divorciada de la gente es tener esa cerca que con el paso de los años se ha ido reforzando ahí en la Asamblea. Yo los insto, de verdad, a abrir caminos de comunicación, porque lo que están discutiendo no es cualquier cosa. Es la ley superior de este país. Y Dios quiera que eso que me han dicho de que, oye, me están buscando que esto fracase, Dios quiera que no sea verdad. Se lo dejo hasta ahí. Usted quiere revivir los bochinchas, quiere escuchar a, ¿cómo? Se me olvidó el nombre, Maricenia Góngora. Marlene Góngora. Marlene Góngora, es que se llama la joven. Este, usted lo puede ver en Video Undimán, también a través de todas nuestras plataformas y las redes sociales. Cuando nos lo reenvían, yo siempre lo agradezco, porque, digo, ahí están pendientes de lo que está haciendo Radiografía. Algunos lo usan, dije, para atacar o tirarle un mensaje a otro. Pero bueno, todo eso forma parte de la democracia. Así es la democracia. Tolerancia y respeto por las opiniones y por las posiciones. Salvaguardando las minorías, pero respetando lo que decide la mayoría. Así funciona.